Estamos en San Lorenzo, en Ingeniero White a la altura del 800 y el trabajo de la policía se está llevando adelante ya desde hace varias horas aquí en el domicilio que está a mis espaldas. El trabajo tiene que ver con una investigación que se hizo después del homicidio del camarógrafo que ocurrió hace algunos días atrás y con las imágenes que estamos viendo sería esta persona el autor material del hecho. Estamos hablando del homicidio de Gustavo Gutiérrez este camarógrafo, como decíamos, muy conocido de aquí en la zona. No solo hubo una detención a un hombre que salió de este lugar sino también a una mujer que estaría implicada. Distintos caminos, como por ejemplo llamadas telefónicas, algunos mensajes de WhatsApp o en redes sociales lograron determinar de quién se trataba y que el objetivo que tenían en principio y según las primeras declaraciones era robar su auto que después, bueno, finalmente fue abandonado e incendiado. Como decíamos, el trabajo de la policía incluyo la detención de este hombre, de una mujer y algunos teléfonos celulares que serán muy importantes para la causa. Aseguran que en las próximas horas habrá más novedades con respecto a este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!